Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Curve de Descargas. Bueno, últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene problemas al solventar el acortador. Bueno, esto es muy sencillo de hacer. Ustedes claramente abren el link donde está el acortador, en este caso el video para descargar Office 2010. Aquí estoy usando el acortador OOO. Ustedes simplemente hacen clic en el botón rojo donde dice HAYEN HUMAN, yo soy humano. Esto es para comprobar si son personas reales. Y bueno, pulsamos el botón y como ven amigos se abre la ventana con publicidad, es Aliepress, así que simplemente la cerramos. Y bueno, ahora pulsamos nuevamente el botón rojo, o sea, va a aparecer un contador, un contador de segundos. Esperamos hasta que llegue a los 0 segundos. Y una vez que llegue pulsamos el botón rojo que dice HEAD LINK, obtener link en español. Y pulsamos el botón, el botón rojo. Hacemos clic y como ven amigos se abren dos publicidades, dos ventanas. Entonces simplemente cierran las ventanas que aparecieron, como ven esa, la cerramos. También cerramos la otra ventana de publicidad de esa, sin confundirse con la ventana principal, como ven. Y ahí nuevamente pulsamos HEAD LINK y ya está listo el AC para descargar en Mediafire. Bueno, puedes descargar simplemente con esos dos sencillos pasos para poder solventar y saltarse el acortador. ¡Gracias! ¡Gracias!